¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer una review, slash probar, slash, pues a ver qué, de un cosito que acabo de comprar, que realmente no lo compré yo, me lo compró mi Ana. Ya sabes, cuando llegas a cierta edad, pues como que te vuelves un poco más señora, ¿verdad? Entonces llegamos a los catalagos del abón y te pones a verlos, a ver si algo te gusta. Entonces en el abón me encontré esto. Son unos sellos para hacer un delineado. Entonces, pues ahí les anoté el nombre de mi Ana. Mi Ana los paga. Entonces hoy los vamos a probar. Vamos a ver si jalan, si no jalan, a ver cómo hacen el delineado o qué onda. Estos costaron como 150 pesos o algo así en el catalagüelo. Es lo único que tengo que mencionar acerca de dónde lo compré. Dice, instrucciones de uso. Toma uno de los sellos para delinear y coloque el delineador líquido, preferentemente que sea prueba de agua. Pueden no usar todo el sello completo. Utilice únicamente el ala, como se muestra en la imagen. Coloca en la esquina el ala, en la esquina del ojo, cuidadosamente presiona y desliza. Alejando el reloj. Ah, tengo que deslizar, no es nada más. O sea, desliza un poco. Utilice el resto del sello como guía para proporcionar la simetría en la línea de la parte de abajo. Y así una en la línea de arriba. Retoca y ponga. Ok. Pues no dice nada más que le pongas delineador líquido. Yo tenía un delineador en plumón, pero creo que eso no va a soltar el suficiente producto. Y creo que un delineador en gel, igual, no sé. Entonces le quito a mi mamá otro delineador que tiene ella. Que también es de Labón. La gente que compra de Labón sabe que este delineador está hinchido. Es el color trend. Estos fueron mis primeros delineadores que tuve. Las voy a acercar más. Pensé que era como de plástico duro, pero no. Es como... Es como gomita. Está aguadito. A ver, primero enfoca. Está aguadito. Ok, se supone que es así, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que esto va a quedar... O sea, la colita es lo que te va a facilitar la vida. Esto, la neta, yo no lo voy a utilizar porque mi ojo es muy pequeño. Como muchos de ustedes ya saben. Y como les molesta que mi ojo sea pequeño, no sé por qué, no entiendo. Perdón por no hacer así. Lo único que creo es que esto no puede servir para párpado caído. Pues porque no toman en cuenta a dónde llega el pleguecito y ese tipo de cosas importantes para párpado caído. Pero pues si tienes el párpado medio normal, como yo, y batallas para hacerte la colita, esperemos que esto funcione. Pues ya no, voy a llenar nada más la parte de la colita y la voy a como poner por ahí. Lo único, lo único que creo, oigan, es que yo estoy medio güey, como para ver. Entonces, pues espero hacerlo bien. Aquí sí, ya vamos a intentarlo. No decía nada de esperar a que seque tantito ni mucho menos. La neta, yo no confío en estas cosas porque no toman en cuenta la forma de tu ojo. No creo que a todo el mundo le funcione. Pero, pues vamos a ver qué onda. Al final del día, pues, usan estos videos. ¿Sí se ve? Yo sé que estas cosas no sirven, oigan. Solo quiero como tratar de hacerlo funcionar. Porque la realidad es que creo que sí tiene que ver la forma de tu ojo. O sea, no puedes hacer algo genérico para... Uy. No puedes hacer algo genérico para todos los tipos de ojos. No, creo que las cosas funcionen tal o cual. La neta, quiero hacerlo. O sea, el mejor esfuerzo que pueda a mí para hacer esto funcionar. Uy. Esto de aquí arriba me lo manché yo. Oigan, qué fea forma. Qué horrible forma de delineado. Porque está como así. Como una curva. O sea, no es como... Es como... Horrible. A ver. No, porque si me lo pongo más para acá, mi ojo está muy pequeño. Me quedaría muy abajo. Uy. A ver. Vamos a hacer este lado otra vez. Eso no yo. Ahí está. Está maquillita la colita. Entonces. A ver. Supongamos que ahí queda. Si lo relleno, ¿cómo se ve? Les gusta o no les gusta. Me gusta que sea como una curva hacia arriba. O sea, a mí me gusta que esté como más derechito. Porque incluso así se sigue viendo la curva. Les voy a decir como a mí me gusta mi delineado. Cada vez que no estoy haciendo que mis delineados sean lo mejor. Solo a mí me gustan de cierta manera. O sea, a mí me gusta que estén como más triangulares. Por decirlo de alguna manera. Antes que como... Siento que esa curvita hacia arriba lo hace ver como muy gótico y como muy cargado. Y siento que como más derechito y más como filoso o cut o como le quieran llamar. Lo hace ver como más chic, más elegante, más como... Como más glam. Todos tenemos nuestros gustos. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Simplemente a mí, en lo personal, me gusta más así. Yo ya sabía que esto no iba a funcionar. Me voy a emparejar este ojo. Ahí van mis comentarios finales. La neta, del uno en día es cero. No, no sé, pero o sea, sí cumplen su función. O sea, sí dice que te hace un delineado y sí todo. A mí no me gusta la forma que dejan. Yo creo que es importante tener en cuenta que no... No creo que haya una herramienta mágica y especial que te vaya a solucionar la vida de los delineados. Yo creo que tú debes de practicar con tu manita. Mis delineados no son los mejores del mundo, pero sí han estado como mejorando a través de los años. Y de la práctica y todo. Tienes que encontrar la herramienta con la que te sientes mejor. Con delineador líquido, con plumón, de punta fina, de punta chata. O sea, hay diferentes tipos de delineadores en gel, con brocha, bla, bla. Yo creo que tienes que encontrar tu herramienta que se te facilite más. A mí se me facilitan más los delineadores en plumón o plumín. Que siento que tengo como mayor control porque lo agarro como un lápiz y la, la, la. Pero cuando lo hago con clientas, se me facilita más hacerlo con brocha. O sea, tomar un delineador ya sea líquido o en gel, tomarlo con una brocha y luego hacer el delineador. O sea, voy a alejar un poquito porque ya nada más estoy cotorreando. Entonces, creo que hay una herramienta mágica que te va a ayudar a hacer tu delineador perfecto o no. La verdad yo no creo en estas cosas, no creo que haya un, un, una, un sello o un algo, una herramienta que te diga de que te lo pones y ya, perfecto. Si hay cosas que pueden ayudar, por ejemplo, la cinta. Si te pones cinta aquí, siento que sí ayuda porque te hagas más derechita, porque más o menos puedes calcularle el ángulo antes de maquillarte. Eso sí creo que funciona. Entonces, gracias a vos por la idea, la idea está muy buena. Simplemente creo que hay que, no sé, o sea, realmente no creo que una, haya una forma universal de sellito para tu delineado. Porque todos tenemos los ojos de diferentes tamaños, de diferentes formas. Incluso uno mismo, o sea, mis ojos no son iguales el uno del otro. Si ven, este está como más rasgadito y este está como más redondo. Tengo los ojos diferentes. Todos tenemos las partes del cuerpo diferentes. No somos completamente simétricos o de que iguales el uno del otro. Como quiera quisiera darle la oportunidad, porque dije, bueno, capaz y me equivoco. Pero yo muy bien sabía que esto no iba a funcionar. Espero que les haya servido para que vean y digan de que, no lo voy a comprar, no voy a gastar mi dinero en eso, así como lo hizo mi ama. Pero, si lo quieren comprar de igual manera y probarlo por ustedes mismas o mismos, háganlo. Me avisan si les funcionó. A mí en lo personal no me funcionó y a mí en lo personal no me gusta. Yo creo que es mejor con tu pulsito y todo. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi URL, Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!